Recetas del Mundo by Annabelle Si eres un viajero al que le gusta cocinar y la gastronomía, no lo dudes, este es tu canal. Acompáñame a un viaje gastronómico alrededor del mundo, donde encontrarás videorecetas de creación propia, paso a paso, de diferentes países y tan solo de un minuto de duración. No lo dudes, suscríbete a mi canal y no olvides también seguirme en mis otras redes sociales. ¿Estáis preparados? ¡A cocinar!